Número 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta, ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Ruald Amutsen. Antes de la salida de su equipo, Amutsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, determinando que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amutsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amutsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello. Y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amutsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar sólo a cinco días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Fue un trabajo arduo. Scott tampoco había puesto suficiente atención en el resto del equipo o del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba una hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un quinto hombre, aunque solo tenía provisiones suficientes para cuatro. Después de abarcar ochocientas penosas millas en diez semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Abutzen. El otro equipo bien dirigido había llegado primero a la meta, con más de un mes de antelación. El viaje de este grupo al Polo fue muy malo, pero esa no era la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y tenían la enfermedad del escorbuto, pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos, y sin embargo insistió en recolectar treinta libras de muestras geológicas para llevar de regreso. Más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. Otro, a propósito, se lanzó a una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Scott y los dos hombres que quedaban sólo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado dos meses, y aún faltaban ciento cincuenta millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron, «¡Moriremos como caballeros!» Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Robble Falcon Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de navegación, ésta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, guiar eficazmente con ellos. Y cuando enfrenten situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, en otro momento, aún cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. Recuerdo la primera vez que realmente entendí la importancia de la ley de la navegación. Tenía treinta y ocho años y estaba dirigiendo mi segunda iglesia, Faith Memorial en Lancaster, Ohio. Antes de mi llegada allí en 1972, el crecimiento de la congregación se había estancado por aproximadamente una década. Pero en 1975, nuestra asistencia había aumentado de cuatrocientos a más de mil. Yo sabía que podíamos seguir creciendo y alcanzar a más personas si tan solo construíamos un nuevo auditorio. Aunque eso lo hizo un desafío, ese no era el mayor obstáculo. Poco antes de que yo entrara a Faith Memorial, había tenido una gran confrontación con respecto a otra propuesta de construcción. Y el debate había sido fuerte, divisivo y encarnizado. Por eso yo sabía que, mientras más lideraba ese proyecto por primera vez, estaba experimentando una gran oposición a mi liderazgo. Me esperaba una situación difícil, y si yo como líder no navegaba bien, podía hundir la nave. En ese momento desarrollé una estrategia que desde entonces he usado varias veces en mi liderazgo. Escribí los pasos de la misma para recordarla siempre. ¡Predetermine! Predetermine un programa de acción Trace sus metas Ajuste sus prioridades Notifique al personal clave De cierto tiempo a la aceptación Comience a actuar Espere problemas Señale los buenos éxitos siempre Revise su plan diariamente Esto se convirtió en mi plan para navegar con mi gente Yo sabía exactamente cuál debía ser nuestro plan de acción Yo había considerado todas las alternativas posibles y sabía que esa era la única solución viable Mi meta era diseñar y construir la instalación Pagarla en 10 años y unificar a toda la gente en el proceso Comencé a prepararme para la reunión de la congregación cuando obtendría la aprobación del proyecto Lo primero que hice fue encargar a los miembros de la junta directiva y a un grupo de líderes financieros claves Para que efectuaran un análisis de nuestros patrones financieros y de crecimiento en 20 años El análisis abarcaba los 10 años anteriores y proyecciones para los siguientes 10 años Basados en eso, formulamos un presupuesto de 10 años que explicaba detenidamente cómo manejaríamos las finanzas Toda la información necesaria estaba en un informe de 20 páginas que daríamos a los miembros de la congregación Mi siguiente paso era notificar a los líderes claves Comencé con los que tenían más influencia y me reuní con ellos individualmente y a veces en grupos pequeños En el transcurso de varias semanas me reuní con más o menos 100 líderes Les presenté la visión y respondí sus preguntas Luego esperé algún tiempo para que esos líderes influyeran al resto de la gente en la congregación Cuando llegó el tiempo de la reunión, estábamos listos para entrar en acción Tomó varias horas presentar el proyecto a ellos Distribuí el informe de 20 páginas que contenía los planos del edificio El análisis financiero y los presupuestos Traté de responder todas las preguntas que pudiesen existir antes de que tuvieran la oportunidad de preguntar También pedí a algunas de las personas más influyentes de la congregación Que dijeran unas palabras sobre el proyecto a las personas Yo esperaba cierta oposición Pero cuando concedí la palabra para dar lugar a las preguntas Me quedé pasmado Solo hubo dos preguntas Una persona quería saber cuál sería la ubicación de las fuentes de agua en el edificio Y la otra preguntó el número de lavabos En ese momento supe que había navegado con éxito en las aguas turbulentas Cuando se hizo el cómputo final, 98% de la gente había votado a favor Esta fue una maravillosa experiencia de aprendizaje para mí Sobre todo descubrí que el secreto de la ley de navegación es la preparación Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente La falta de preparación produce el efecto opuesto No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito Sino el tamaño del líder Es por eso que digo que cualquiera puede navegar un barco Pero se necesita que un líder planee la ruta Y si usted es un buen navegante, puede llevar a su gente a cualquier parte